Con el avivamiento que viene es mejor que estés fortalecido en la palabra y con convicciones sólidas en cada uno. Ahora, para arrancar, vamos a arrancar desde la base y yo necesito que usted conozca y entienda por qué nosotros trabajamos con grupos pequeños, con células, con macrocélulas, por qué nosotros abrimos el llamado al ministerio a todas las personas que quieran entrar. Yo quiero que usted vea por la palabra por qué trabajamos así, por qué sentimos, entendimos y conocimos que Dios quiere. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes están sirviendo a Dios con células, otros ya como mentores están formando personas, ¿sí o no? Y cuando alguien se salva y usted le va guiando, dice, ahora tenés que hacer la escuela de líderes y después tenés que venir para acá porque yo quiero que vos seas un maestro de células, el otro dice, ¿por qué? Porque acá en la iglesia hay que ser maestro de células. Pero es que Dios, nada, acá sos maestro y punto. Y vamos a los empujones, pero el Señor nos enseña a pastorearlos, vamos adelante, ellos nos siguen y dejamos que Dios haga la obra. ¿Me va haciendo esto, Néstor? Entonces, hoy les quiero hablar del llamado de Dios para servirle. Y oro que Dios te dé un toque de un llamado especial en este tiempo. Amén. Aleluya. El llamado de Dios y los apacentadores. Este material es de uno de los libros del Obispo Dag. Dice Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apaciente a mis corderos. Volvió a decirles por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes. Y Jesús le dijo, sí, pero apacienta a mis ovejas. Quiere que Pedro sea un apacentador. Voy a ir abajo para hablarles de esto, voy a estar más cómodo con ustedes por ahí. Ya está más cerca. Gracias. Escuchen. Le dijo, apacienta a mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Darles paciencia. Acá tenemos cristianos que te pulen la paciencia. Esos son apacentadores. No, esos son apacientadores. La palabra apacentar, tenemos que entender qué es. En el tiempo de David era común usar la palabra apacentar como un sinónimo de pastorear, alimentar, cuidar. Por ejemplo, cuando lo ungieron a David, David empezó a mirar todos los hijos de Elía, a ver quién tenía más cara de rey. Y probó con este, con este, y Dios le decía, este no, este no. Y entró un grandote con cara de rey y dijo, este es el que el Señor eligió. Y Dios le dijo, tú, no, te equivocaste. Ese no es este. Y dijo, no tenés más hijos. No, le dijo, no. Sí, papi, hay uno más. Ah, tengo uno. ¿Se acuerda de ese momento o no? Era David el que estaba por allá. Y dice, entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo, Samuel a Isaí, envía por él porque a él lo he llamado. Cuando alguien es un apacentador, Dios lo tiene en la mira para activar los ministerios más grandes. Por eso quiero que seas un apacentador, porque Dios te está mirando para eso. Me dice, ¿amén o no? Estuve mirando en el diccionario de la Real Academia Española, apacentar significa dar pasto al ganado o a los ganados. Y dar también, una segunda acepción es dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Así dice la Real Academia Española. Si leo cuando le dice, apacienta mis ovejas, me puse a mirar las traducciones, a ver qué decían las otras traducciones. Que en la Reina Valera es, alimenta. En la NTB es, alimenta mis ovejas o cuida mis ovejas. Lenguaje actual también, cuida. La otra también, palabra de Dios para todos, cuida. Así que las palabras que se vinculan con apacentar, para ser un apacentador, es alimentar, cuidar, pastorear, instruir y enseñar. Pero las más centrales de todas es, alimentar y cuidar. Alimentar y cuidar. Ahora, en la iglesia hay dos categorías de personas. Los buenos y los malos. Los ricos y los pobres. Los altos y los petisos. Pero en términos de la relación con Dios, hay dos clases de personas. Las ovejas y los apacentadores. Los que solo comen. Y los que comen, crecen y también alimentan y cuidan a otros. Entonces, lo que hoy les quiero compartir es, por qué Dios quiere que seamos apacentadores. Por qué trabajamos con las personas, enseñándoles a apacentar. Por qué ponemos metas y oramos y ayunamos para que haya más personas que sean apacentadores. ¿Quién es un apacentador? ¿Qué es? ¿Un guía de células es un apacentador? ¿Sí o no? ¿Un mentor es un apacentador? ¿Un pastor es un apacentador? Sí, porque cuida y alimenta a las ovejas. ¿Un evangelista es un apacentador? ¿Un evangelista es un apacentador? Porque el evangelista hace el trabajo de presentar el evangelio, de demostrar el poder de Dios. La gente se salva y se la tiene que dejar a un pastor para que los apaciente. Un apacentador hace una tarea principalmente pastoral. Por favor, decíle al de al lado, tocale el hombro y decíle, te están hablando, pastor. Si es mujer, decíle, pastora. Esa tarea no solamente es de un guía de célula o de un pastor, sino que Dios mismo es un apacentador. Miqueas 4 dice, apacientas tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña. El Señor apacienta con su callado. Por eso cuando habla de nosotros, dice, el Señor es mi pastor y dice, su vara y su callado me darán aliento. Por eso el Señor cuando habla de nosotros, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque el Señor nos ve como ovejas y Él está levantando personas que sean apacentadoras, como le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Dios mismo hace la tarea, dice, y lo hace con el callado. ¿Sabes por qué? Porque la palabra apacentar no es solo alimentar. Alimentar puede ser lo que hace una mamá con un bebé con la mamadera. O alguien que le lleva la comida al perrito y la pone en el platito o el perrito venga. Apacentar es, en el caso de las ovejas, guiar a la oveja hasta el lugar donde está el alimento. Por eso usaban el callado, que era una vara que tenía una curvita en la punta. Entonces si la oveja, que es media ciega, ve poco, es muy corta de vista, se salía y se va para aquel lado, amorosamente le ponía el callado en el lomo o en el cogotito y la traía para acá y la guía. Cuando dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. No es para sacarlas a pasear, es para llevarlas a lugares de delicados pastos, era para llevarles a lugares de aguas de reposo. Eso es el trabajo del apacentador, alimentar y cuidar, alimentar y cuidar. Diego me dijo, por favor, alimentar a cuidar. Aleluya. Por eso es tremendo como el Salmo 23 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Así que, la Biblia dice que somos ovejas. Ya en el Antiguo Testamento, en el Salmo 95, por ejemplo, dice, vengan, adoremos, postrémonos, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Las ovejas que están acá dicen, amén. No, tiene que salirle como oveja. Uno, dos, tres. Jesús mismo es apacentador. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aleluya. Saben, tenemos que aprender a detectar y aprender a describir a las personas, no solamente por sus rangos y es evangelista, patrón, sino tenemos que aprender a reconocer a los que son apacentadores, personas que cuidan y que alimentan. Las ovejas vienen, se sientan, reciben. Los apacentadores también se edifican, también se reciben, pero ellos tienen la carga de alimentar a otros y cuidan de alimentar a alguien y de cuidar a alguien. No solo es alimentarlo, sino cuidarlo. Ahora, cuando nosotros pensamos en un apacentador, inmediatamente entendemos cuál es la naturaleza de nuestro trabajo. Cuando usamos la palabra líder, por ejemplo, y le decimos, bueno, vamos a ser un líder, la gente puede agarrar cualquier cosa. Hacé la escuela para ser un líder. ¡Ja! Los voy a tener zumbando a todos. Porque creen que el líder es el que manda. O líder, el que usa gente para hacer cumplir sus propósitos. Piensan que líder, y no entienden que el llamado es a ser un apacentador, no un líder. Uno se convierte en un guía espiritual, pero tiene más de formato paternal que de un líder. ¿Sí o no? Bueno, yo soy líder, yo no mando a nadie, pero soy el que coordino y organizo. Ser un organizador no es ser apacentador. No, yo la cabeza, los tres grupos van a ir a evangelizar allá y ustedes van a ir para acá, y el día que viene, cada vez uno visite, me trae uno para el bautismo, y los coordina, son unos coordinadores espectaculares. Pero la naturaleza de nuestro trabajo es alimentar y cuidar. Mirá, a vos no te hablo más porque no me trajiste gente, así que, ¿lo está alimentando, lo está cuidando, o lo está... es que el líder cree que puede decir, este lo tomo, este lo dejo. Este me sirve y este no me sirve. Apacentar no significa coordinar, no significa dirigir, no significa mandar, solo significa alimentar y cuidar. Que alguien diga, ahora entiende por qué queremos que la iglesia se llene de apacentadores. ¿Podríamos todos en la iglesia convertirnos en apacentadores o no? ¿Sí o no? La Biblia dice en Efesios 4 que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, los cinco ministerios y ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Así que la responsabilidad de llevar adelante el plan de Dios y el ministerio no recae sobre los cinco ministerios, sino sobre todos nosotros. Vecino, sobre vos también. Y vos responde, ah, ¿y vos qué? Entonces, cuando vemos gente que se salva, decimos, te vamos a abrir la puerta y guiarte y ayudarte y formarte para que puedas predicar el Evangelio y para que seas un apacentador que cuide y que enseñe, que alimente a otros. Entonces, cuando alguien te dice, ¿y por qué tengo que hacer la escuela y decir líder? Y porque sí, si no, no puedo estar en mi equipo. Es porque no entendimos la profundidad del corazón de Dios y la visión de que la gente necesita ser apacentada. Alguien me dice un amén, ayúdeme. Aleluya. Así que la responsabilidad del ministerio no cae sobre cinco especiales, así que flotan con Dios y toman tereré con el Espíritu Santo, sino que es para todos y eso te incluye. Aleluya. Ahora, la obra del ministerio se cumple con los cinco ministerios y con una enorme cantidad de apacentadores que apacientan en sus respectivos lugares en donde Dios lo puso. Por eso es que Dios dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué piensa? Si usted fuera Dios y tiene el plan de conquistar el mundo entero, ¿elegiría unos pocos o le llamaría a todo el que pueda? Hasta donde usted vea uno, va a llamar a cada uno que pueda. Dios dice, son muchos los llamados porque la gran comisión vino para todos. Entonces, el llamado de Dios es para cada uno de nosotros y la gente tiene que aprender a recibir ese llamado. ¡Wow! Yo estoy esperando un día que baje un ángel del cielo y me aletee y me despierte por la brisa de sus alas y pueda ver los ojos brillantes como fuego que me dicen. Yo te pregunto, ¿cómo te das cuenta si sos llamado o no sos llamado de Dios? No, porque el pastor contó que bajó el fuego y Dios le mostró en visión lo que pasaba que... Bueno, pero es el llamado de uno, de dos, de diez. Pero los llamados de Dios no son tan... son profundos en el corazón. Es bueno para cuando pienses en tu llamado y en el llamado de la gente que estás pastoreando. Todos están esperando, muchos lo muestran como una experiencia mística. El día que caiga el llamado sobre vos. La Biblia, por ejemplo, dice que somos llamados a ser apartados para Dios, que somos llamados a ser santos. Pero no es nada místico. Cuando usted se convirtió es porque Dios lo llamó a ser santificado, apartado para Dios. Usted no se olvida del día que se salvó, pero no aparecieron ángeles aleteando, ni luces de colores. Parecía que era algo suyo nomás. Me acuerdo el día que me convertí, que me llevaron a la iglesia medio tramposo, pero me llevaron. Yo lo que quería era conocer a la que hoy es mi esposa. Y me dijeron, sí, vamos a tomar un café, no es problema. Pero tenía que venir a la iglesia y me fui. Cuando me quebranté y lloré, yo no lloraba, yo tragaba saliva y miraba para arriba. Justo la chica me gustaba, estaba ahí al lado y yo quería, me habían enseñado a ser macho alfa. Y me empecé a quebrantar por dentro y me empezaron a correr las lágrimas. Me miraba para arriba y trataba de pensar en otra cosa, pero Dios me desarmó. Y dije, ¿qué me pasó? Cuando salimos, terminó el culto. Me acuerdo que me le fui al humo, pero no para decirle, bueno, no te olvides del café, a decirle, decime, le agarré la mano y le di el brazo y le di decir, decime qué me pasó. Pensé que fue una cosa emocional. Fue el llamado de Dios a convertirme, a salvarme, pero me sonó muy natural. Fue como que había mirado la película Titanic y me desarmó. Pero era sobrenatural, era del cielo. ¿Me entienden o no? Dice en Romanos 1, 7, todos los que están en Roma, amados, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros. Primera de Corintios 1, dice la iglesia de Dios a los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos. Los llamados de Dios son generales. ¿Cuántos de ustedes para convertirse tuvieron un llamado así por un pozo impresionante? Uh, yo quiero ser llamado como Saulo que vino y el Señor lo tiró del caballo y se quedó ciego y vino el fuego de... Yo creo que son contados con el dedo de la mano en un grupo los que tuvimos un llamado así a la salvación. generalmente todos creímos que nos volvimos medio loquitos, no sé, no sé ni si le decía a mi gente, hasta me da cierta vergüenza contarle que ahora tengo como ganas de ser cristiano. Así funciona el llamado al ministerio. No va a venir con fuego, parece natural. El profeta Samuel, semejante gigante de Dios. ¿Sabe cómo fue el llamado? Dios le habla a ese Samuel y él se levanta y va al profeta. ¿Profeta qué? Uy, pará, estoy durmiendo. Ah, bueno, se fue, volvió. Y en la última le dice cuando vuelvas a escuchar decirle habla, habla porque tu siervo oye. ¿Saben? Acá le tengo el pedacito cuando muestra cómo dice. Dice en Samuel, primera en Samuel 3 y cuando Jehová llamó a Samuel le dijo y corriendo luego a Elí Samuel respondió eme aquí y corriendo luego a Elí dijo eme aquí ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo yo no he llamado vuelve y acuéstate y él se volvió y se acostó. Él no sabía que era un llamado sobrenatural porque le sonó natural así es nuestro llamado. ¿Sabes cómo es un llamado? Me da ganas de servir. Necesito ayudar a otros. Uy, qué lindo si yo pudiera servir a Dios y ser pero no sé capaz que son mis ganas. El que anhela ser un apacentador es, dice honorable obra está deseando ese deseo es el punto de partida para poder entender y recibir el llamado del Señor. El llamado no esperes que venga con bombos y platillos. ¿Saben? Samuel vivía en el templo yo quiero decirles que a los que trabajan para Dios en una cámara recibiendo gente en la calle o limpiando entre los cultos o lo que sea esas personas son las primeras en afinar su oído para escuchar al Señor. Hay gente que está haciendo células y está haciendo casas de paz y le pone todas las pilas y no siente nada raro pero con el tiempo empieza a agarrarle como un bustito y no sabe qué es y siente que Dios lo respalde y que algo está bien con él. esas ganas ese sentir eso es el llamado de Dios. No esperes algo místico ni le enseñes a tu gente a esperar algo místico. A veces algunos simplemente porque entendieron la gran comisión lo hacen pero después sienten que el lugar que están ocupando no es porque quisieron hacer lo que hicieron sino que Dios le tiene que explicar como Jesús le explicó a los discípulos no me eligieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto pero nosotros vinimos porque dijimos que sí pero yo los elegí y alguien me diga un amén ay señor el llamado no va a venir con ruido dice Primera de Reyes que cuando Moisés dijo quería conocer la gloria de Dios vino fuego el señor no estaba en el fuego después del fuego vino un suave murmullo y allí él cayó postrado delante de Dios el llamado la mayoría de las veces es una suave convicción silenciosa los primeros años yo tenía el llamado mi esposa todavía no no sé ni a qué no sabía si iba a ser pastor evangelista o qué pero tenía el llamado a servir a Dios y mi esposa recién recibida en la universidad amaba a Dios pero amaba su profesión también me decía y cómo 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 que tenés un llamado qué es eso del llamado y en nuestra iglesia nos enseñaban sobre el llamado y como un año o dos yo sentía que tenía el llamado y un día ella empezó a decirme deberíamos hacer esto para Dios y esto otro se involucró más que yo en la iglesia y empezó a servir más que yo en la iglesia y yo chocho porque tenía el llamado y ella ya era la directora de educación del instituto bíblico de la iglesia y me di cuenta que ella tenía un llamado y yo también pero ella estaba cumpliendo y a mí me faltaba todavía un poco estaba muy ocupado con mi trabajo pero empezamos a servir y el llamado vino suave no vino un día ella quebrantada decirme Dios me llamó a mí también no vino una convicción silenciosa y solamente se fue dando así va a pasar con tu gente que alguien diga men así que ahora dice Juan 15 yo quiero que usted sepa que tiene convicción que sienta que usted es un llamado a Dios la pregunta es la siguiente usted cree que Dios va a responder todo lo que le pida si o no cuantos creen que pueden pedir a Dios y que Dios va a responder ah son como 10 manos o 20 cuantos creen que oran y van a pedir y Dios va a ministrarles señor a los que levantaron las manos respondele señor cuando ellos te pidan algo a los fiacas no no si si respondele cuantos creen que Dios le va a responder si aparecieron las manos ahí si Dios le va a responder acercase tranquilo porque así dice la palabra Juan 15 16 no me escogieron ustedes a mí yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto y el fruto perdure así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre Dios dijo que te dará todo lo que pidas en el nombre de Jesús pero no empieza así no me escogieron ustedes a mí yo los elegí a ustedes y los comisioné para que lleven y den fruto y ahí todo lo que pidan al Padre yo se lo voy a dar así que si estás convencido de que todo lo que pidas al Padre Dios te va a dar tenés que estar convencido de que no lo elegiste a Él Él te eligió a vos para que vayas y lleves fruto date vuelta al delante y le diga aleluya los llamados de Dios me dicen amén para que vayan entendiendo aleluya que necesitamos voy a cerrar con diez frases de que necesitamos para ser un apacentador ¿quiere saber o no? aleluya 1 Timoteo 3 se dice y es verdad si alguno desea ser obispo una noble función aspira para ser un apacentador lo primero principal que usted necesita es un deseo tener ganas de servirle y de ser bendición a otros Dios va a poner deseos y cada vez más fuerte de servir a Dios cuando alguien en su casa le digo yo quiero servir al Señor no se ría no se enoje no lo rechace ese deseo puede convertirle en un gigante de Dios a su hijo o a su esposo o a quien sea lo segundo ¿por qué deberíamos ser apacentadores todos? porque el ser apacentador es una etapa natural del desarrollo cristiano en un momento vas a tener que dar de comer a otros me impresiona como dicen Hebreos 5 porque ustedes debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y llegaron a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido los cristianos que no dan fruto que no alimentan que no hacen lo que Dios les da no saben en qué aplicar lo que aprenden pueden descarrilarse fácil escuche ¿sabe qué? cuando una persona viene todos los cultos viene todos los cultos y recibe escucha 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 y aprende y recibe y aprende pero no hace nada y no alimenta a nadie y nunca es un apacentador es una persona sobrealimentada y los sobrealimentados se vuelven gorditos y pueden volverse obesos ¿se entienden? la vez pasada alguien me contó cómo entrenaba y después me contó cómo se alimentaba mi esposa mi esposa mi esposa todos los días aparte del bifecito el asado lo que sea me prepara unos tallarines así fuertes y yo me los como todos los días antes de mi almuerzo dije wow yo quiero vivir como ese pero lo que pasa es que si no gasto la energía que él gasta entrenando esa parte no me interesó mucho cómo entrenaba entonces si yo hago solo la parte 2 usted va a ver mi crecimiento pero no para arriba entonces cuando un cristiano solo recibe llega al punto en que empieza a saber demasiado y se descarrila para algún lado la mayoría se vuelven criticones y entonces porque yo ya sé mira ahora el pastor te voy a hablar de esto de esto y de esto claro porque en vez de entender la verdad espiritual para poder ministrar a la gente y decir aprendí esto para ayudar a este a este y yo puedo cambiar en esto otro está analizando la iglesia el pastor cuídese cuando usted gente que dice ah vas a hacer tal cosa mira yo conozco bien la iglesia no es tan así porque aprenden de lo superficial y conocen mucho del movimiento de la iglesia y muy poco del movimiento del cielo y del obrar del Espíritu Santo de lo que Dios hace porque se la pasaron escuchando y ya no saben qué hacer entonces lo usan para sacar chapa de que saben todo de que conocen todo y se descarrilan obesos espirituales pero aquel que dice voy a ser un apacentador y empieza a obrar y empieza a trabajar y tiene una célula y tiene uno que es medio difícil uno que le complica la vida con las preguntas y uno que hay que orarle y liberarlo cuando escucha una enseñanza sobre la autoridad de Dios para liberación lo recibe porque se está fortaleciendo para servir y cómo hacer para sanar a aquel y lo recibe porque va y lo ejecuta entonces es un cristiano saludable que se alimenta bien pero ya es un apacentador que alimenta y cuida un apacentador que alimenta y cuida alguien me diga si un amén algo que yo sepa que está entendiendo aleluya ¿sabes cómo son los cristianos esos que no como esos nenes que van creciendo y después se ponen adolescentes y siguen creciendo y después ya le sale barba y siguen creciendo y todavía demandan que los viejos le den la cuota la semana la semanidad a ver si pues ya debería hijo empezar a buscar algo para hacer no papi todavía no tengo apenas 46 años tercero ¿por qué deberíamos hacer buenos apacentadores? ¿por qué? porque hay una tremenda necesidad de apacentadores Jesús cuando vio la multitud dijo que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor y declaró a la verdad la mies es mucha y los apacentadores hola y los apacentadores pocos todos deberíamos unirnos al ejército de apacentadores le estoy diciendo a muchos de ustedes que ya son apacentadores para que entiendan por qué están haciendo lo que hacen y para que puedan ayudar a los nuevos a entender la visión de la iglesia que alguien me diga amén la visión de Dios no la de la iglesia amén o no aleluya cuanto más abundantes apacentadores hay más podemos llegar y atender más personalizadamente a la gente cuarto cuarta razón por la que el pueblo de Dios tiene que empezar a servir todos como apacentadores es que el pueblo de Dios si no tiene apacentadores anda errante es aquí el 34 dice y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado Señor Jesucristo todo cambia cuando hay un apacentador que hace las cosas como Dios quiere yo he visto personas hemos atendido iglesias donde estaban ahí como que bueno no sé iban venían salían volvían no le prestaban atención dejaron el ministerio Dios asigna una persona y empezamos a pastorear a alguien en ese lugar mismo templo mismo barrio mismos líderes mismos obreros el mismo grupito de siempre y algo empezó a pasar y empezaron a crecer y cuando se dieron cuenta se volvió una iglesia poderosa pujante fuerte con recursos económicos con recursos de líderes con influencia en la ciudad ¿qué pasó? hubo un apacentador ¿sabe? una de las células sin fuerza que se venían abajo yo se las puedo mostrar esta yo era copastor en la iglesia mi pastor dijo tengo una célula donde el líder no anda va viene falla se arregla no cumple qué sé yo quedan ocho personas del grupo así que vamos a cerrar la célula ahí fue donde el Señor nos habló por separado a mí por un lado a Alicia por otro lado y nos dijo no dejen que se cierre esa célula y vinimos a pastorear y a alimentar y a cuidar esas ocho personas a pesar de que los dos estábamos hasta aquí de trabajo en la iglesia y en nuestro trabajo secular y vinimos aquí y empezamos a atender esa célula a ver hasta dónde llegamos todavía estamos viendo hasta dónde llegamos yo creo que vamos a llegar mucho la diferencia fue que apareció un apacentador la diferencia entre un fracaso estrepitoso y que algo crezca y muestre la gloria de Dios fue un apacentador yo no sé dónde te quiere poner el Señor pero vas a marcar una diferencia vas a marcar una diferencia lo crees o no lo crees aleluya si Señor las ovejas cuando están dispersas están en riesgo cuando están agrupadas el diablo no las toca cuando no hay pastores están dispersas cuando íbamos viajando la vez pasada con Cristian empecé a notar algo y digo mira ahí fíjate hay un grupo de ovejas que no tienen pastor le dije en broma y había un montón de ovejitas cada una para su lado y vimos varios campos con campos así con un montón de ovejitas quietitas uno para allá otro para acá una acostada una parada y en un lugar vi un rebaño que iba avanzando con un hombrecito chiquitito que iba adelante así y venían todas por detrás y el Señor me dijo observa que donde veas ovejas desparramadas no hay ningún apacentador ahí y nos pusimos a ver se lo comenté y nos pusimos a ver en el resto del camino y donde había ovejas desparramadas no había ninguna persona pero donde había uno que las cuidaba todas estaban juntas ¿saben cuánto anhelo y en el corazón de Dios de que se levanten apacentadores que cuiden las ovejas y no permitan que el diablo las desparrame y las destruya alguien me dice a mí no, no quinto tenemos que ser apacentadores para cumplir la gran comisión la gran comisión tiene dos partes una y de hacer discípulos eso es evangelismo enseñándoles que guardan todas las cosas esos son apacentadores el que hace solo evangelismo no está cumpliendo la gran comisión completa sino que también tenemos que ser alimentadores y presentadores aleluya sexto convertite en un apacentador para que también puedas tener una posición honrosa ah yo quiero ser capo en la iglesia no hay posiciones honrosas del mundo y hay posiciones honrosas en el reino las honrosas en la tierra duran algunos años las honrosas en el reino son para siempre él dice muchos me honraron dice el pastor Dage cuando escribe el libro muchos me honraron cuando me recibí de médico y después saqué las cuentas y dije esto me va a dar una posición honrosa y una vida confortable por unos 40 años en cambio dice una posición honrosa en Dios es para siempre y es para toda la eternidad aleluya si usted va a servir al Señor la palabra dice que vas a tener una posición honrosa Pablo dice si alguien sirve como asistente va a tener un como diácono dice va a recibir una posición honrosa aleluya porque más vamos a ser apacentadores porque la gente tiene hambre hambre de la verdad y para eso necesitamos apacentadores que le den el alimento a cada uno según su rango mira tengo una persona que vive allá en el campo y que quiere ser apacentador él tiene un mensaje para darle a los del campo que usted desde su oficina no se lo puede dar mira tengo un empresario grande allá que estaciona el auto allá lejos porque es muy grandote el auto que tiene ese tiene un mensaje para darle a personas que no escucharían al hombrecito del campo es el mismo mensaje pero cada apacentador tiene un lugar específico donde Dios lo va a usar ¿se entiende? yo creo que Dios va a llenar esta iglesia de profesionales apacentadores de empresarios apacentadores de docentes apacentadores de buenos compañeros de trabajo que van a ser apacentadores de alumnos que estudian en la universidad que van a ser apacentadores cada uno en su rango y cada uno en su lugar ¿amén? noveno y esto es muy fuerte para mí ya termino son diez noveno tenemos que ser apacentador porque mucha muchísima gente tiene hambre espiritual y donde no hay buenos apacentadores me acuerdo que fui muy entusiasmado a una cita que tuvimos con un pastor que representaba el grupo pastoral de la ciudad de París en Francia nos recibió en su casa nos fuimos con mi esposa hace algunos años y llegamos entusiasmados a hablarles del avivamiento y de que Dios puede transformar Europa y nos sonrieron nos dieron una cena muy elegante en una casa muy elegante pero no se le movió un pelo al día siguiente estábamos caminando por la ciudad con mi esposa visitando y conociendo cosas y vimos que en las librerías estaba plagado de libros de brujería estaba plagado de ocultismo estaban las ferias llenas de fetiches de todas clases ¿sabes qué? donde no hay apacentadores que cuiden y alimenten la gente se alimenta de cualquier porquería que le ofrezcan necesitamos llenar el mundo de apacentadores necesitamos que se levanten obreros que alguien me diga amén aleluya último número 10 necesitamos apacentadores porque las personas necesitan una visita pastoral que los fortalezca si usted viene a la iglesia y recibe a Dios y ama a Dios y le canta a Dios y se muere usted va a ser un gran cristiano iba a ir al cielo y va a disfrutar del cielo pero si usted tomó tiempo apagó la tele paró la maratón de series o lo que sea y se fue a una casa de alguien que no le resulta lo más feliz del mundo pero usted llega los cuida los alimenta con una palabra trae consolación usted sale de ese lugar con una satisfacción particular porque descubrió cuanta necesidad tiene la gente amados aquí termine el que tiene oídos para oír oiga porque como iglesia estamos haciendo lo que hacemos viene un derramamiento fuerte para los apacentadores viene un derramamiento fuerte donde Dios va a respaldar el llamado con cosas extraordinarias no lo veas desde el págase un ratito ya para que oremos y cerremos no lo veas como una cosa no lo veas pensando en lo que conoces lo que viene no se parece en nada lo que viene no se parece en nada estuve tratando de ver y de recordar algunas de las cosas de algunas de las cosas fuertes que pasaron en distintos lugares yo sé que lo que viene es cosa que ojo no vio ni oído yo pero me puse a acordar del avivamiento de Indonesia donde los adolescentes salían guiados por ángeles a evangelizar y caminaban sobre el agua cuando iban de una isla a otra cuando un joven boliviano se convirtió y fue una cruzada de Katherine Kuhlman a ver los milagros que sucedían y no lo dejaron entrar porque la multitud estaba lleno y afuera había otra multitud y todos se quedaron ahí esperando amargado no podían oír ni ver lo que estaba pasando adentro y ese boliviano consiguió una silla se paró sobre una silla y empezó a predicar sobre el poder de Dios y el amor de Dios y en un momento entraron corriendo a avisarle a Katherine Kuhlman que afuera en la vereda había una persona desconocida que estaba haciendo milagros más grandes que lo que estaban sucediendo adentro todos los paralíticos que no habían podido entrar ahora corrían a la vuelta del lugar apacentadores que nunca se sienten de menos sino que dicen Dios puede hacer cosas extraordinarias si me pongo en sus manos yo desde aquí como pastor te digo gracias por servir al Señor gracias por llamar gracias por caminar en tu llamado hay otros a quien Dios les está dando un llamado más grande todavía yo debería predicarle esto a la iglesia del domingo pero yo necesito que usted cuando estemos hablando de una preparación fuerte para servir a Dios sepas que hay un llamado que está derramando una llovizna de unción sobre tu vida que las cosas que te están pasando y la mano de Dios que visten tantas cosas y cuando Dios te respalda y alguien te cuenta che vos sé que le oraste a mi nena y dejó de llorar fue nada no, 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 no date cuenta que Dios está en el asunto y si Él te encuentra en una actitud fiel cuando empiece a crecer este avivamiento vas a ver cosas que nunca viste y vas a descubrir que Dios te va a dar tanto para alimentar que vas a poder ver transformación en tu familia hay gente en tu familia que te da dolores de cabeza y otros que te dan demasiada pena demasiada tristeza Dios te va a dar tanto que va a cambiar la vida del que te duele del que te hace doler la cabeza y del que le falta los vas a ver los vas a ver los vas a ver los vas a ver Dios se está llamando obreros Dios quiere obreros hay demasiada comida del cielo y la gente se está muriendo por eso Dios nos está llamando a ser apacentadores podrás llegar a ser un apóstol podrás ser o un ingeniero que sirve a Dios no importa donde estés vos y yo somos apacentadores si cuidamos y alimentamos cuidamos y alimentamos somos los que vamos a marcar la diferencia que alguien me diga un amén sobre esto Padre gracias por el llamado que ya estaba ardiendo en algunos como una llama piloto gracias porque hay otro Señor que están empezando a sentir el fuego del llamado del cielo Señor sé que acá vas a levantar tremendos empresarios del reino docentes del reino vas a levantar gobernantes del reino vas a levantar Señor personas que serán cada vez más destacadas en sus lugares y el río de Dios vendrá sobre ellos ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret Aleluya Señor yo declaro un fuego especial ahora sobre cada persona que oyó y le está prestando atención a lo que estoy diciendo que abrió su corazón para decir no solo quiero datos Señor arde quiero ser un altar quiero que vengas a mí con ese fuego que voy a contagiar a mis discípulos cuando sos un hambriento de servir a Dios tu gente los que ganes los discípulos los nuevos van a arder de pasión por servir a Dios Aleluya 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 y aquel que quiere consagrar su llamado a Dios y decirle Señor aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy yo no sé si podría ser mucho o poco pero aquí estoy Señor no estoy hablando de llamados gigantes o llamados pequeños hasta el llamado más pequeñito es sobrenatural y vale la pena vale la pena vale la pena siempre te serviré siempre te serviré cuando alguien le dice que realmente lo ama Dios le responde igual que a Pedro sea un apacentador apacienta mis ovejas apacienta mis corderos necesito personas que los cuiden necesito personas que los alimenten hablele a Dios de su llamado háblele a Dios de su llamado no esté diciéndole Señor llámame si tenés el deseo ya está dale gracia por tu llamado y Dios te va a decir no me elegiste a mí yo te elegí a vos para que vayas y lleves fruto ahora Señor ahora 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 voy a soltar lo que Dios me está mostrando en algunos Dios está soltando un llamado más profundo más 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 de fe de una visión más grande Dios te está soltando un llamado pero también siento a Dios desatando un llamado como el de Pablo que le dijo a Timoteo no solamente seas un apacentador sino quiero que seas alguien que va a encargar a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros Dios Dios va a levantar acá decenas de apacentadores formadores de apacentadores en el nombre de Jesús vamos a llenar la tierra del fruto de los apacentadores ahora 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 veo apacentadores de células veo apacentadores de casas de paz veo apacentadores de grupos de hombres de negocios veo apacentadores que alimentan en el aula donde enseñan veo apacentadores en macro células veo apacentadores en iglesias veo apacentadores en ciudades ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está apacentadores en naciones más 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 el altar Para que el fuego caiga Se enciende con un fuego De consagración Un altar de consagración Y viene el fuego del llamado De una nueva manera Dígale Señor Conta conmigo Aquí estoy Señor y si me pusiste Como guía de células Y me pusiste Como gente de casa de paz En mi corazón estará Formar y orar Para que Dios Levante apacentadores No te olvides Que Jesús dijo Quiero que sepan algo La miez es mucha Pero faltan obreros Faltan obreros Hay déficit de obreros Así que por favor Pídanle al Padre El Señor de la miez Que envíe obreros a su miez Aleluya Señor Desatar el llamado Desatar el llamado Sobre cada uno De los que está aquí De los que están conectados Y desatar el llamado Sobre cada uno De los discípulos De ellos Tus discípulos Ahora Ahora Van a entender el llamado Y les vas a hablar Con conocimiento de causa Y vas a entender Lo que le estás diciendo En el nombre De Jesús de Nazaret Ahora Padre Veo un despertar luminoso Ahora 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 Dios me los acaba De mostrar Como semillas Como la buena semilla Que es sembrada En una oficina En una escuela En una ciudad En un país Y aunque sea La más pequeña De todas las semillas Será la planta Más grande De todo el huerto En el nombre De Jesús De Nazaret Viene un manto De crecimiento Fuerte Sobre aquel Que lo toma Ahora 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 Señor Un fuego Que traiga compasión Que traiga visión Que se le abra los ojos Ahora mismo Yo me paro aquí En el nombre De Jesucristo Y me levanto Contra todos los demonios Que operan Hablándoles Hablándoles Para que sientan Que no pueden hacerlo Enmudezco En el nombre De Jesús A los demonios Que quieren operar Sobre ellos Para hacerles sentir Que no tienen fuerza O que Les quieren llenar De argumentos Contra el llamado Yo cancelo eso Ahora en el nombre De Jesucristo Y declaro En el nombre De Jesucristo Diablo Que fuiste vencido Y que nosotros Nos levantamos Como los que van A ejecutar La victoria Que trajiste Para la salvación De todo el mundo En el nombre De Jesucristo De Nazaret Sherry, Lande Reverebe Kaitarala Babarabash